Ay amigo, que dilema, cuando el alma traigo una pena cuando traes tu mal de amores que no te deja vivir cuando sientas que la sangre te hierve toda por dentro y el corazón te te rompe y ya, ya no quiere latir y mi amigo, como le hago, pa arrancarla ya de plano pa sacarle de mis venas junto con todo y raíz porque hay ratos en que pienso que voy a ahorcar a la indina después me quito la vida y dejo ya de sufrir vale más que la perdones y que le des el olvido te lo dice un buen amigo que te está viendo morir no hay mal que dure cien años, ni creas que es bálsamo el vino y tampoco ha sido de hombres ese camino seguir ando que me lleve el diablo por ese veneno amargo que me dio aquella ingrata como si trajera el mar si la encuentro en mi camino le quito el cuero al patito la miro sufrir un poco y después la baño con sal jesucristo siendo cristo les puso la otra vejilla y es así que era una deuda que se tenía que cubrir con timas penas de amores que son la sal de la vida y sin esos ingredientes no sería hermoso vivir y si no existieran ellas a quien le importaba vivir como Saoanya la rendición las 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 la las las .ף